Un chico Ahí, ahí Yo soy de la idea Yo soy de la idea Que se fiquen ahí mismo Ahí mismo No tenemos que sentar a poco No, 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 sentar Vamos a salir frente Ya la pusiste Por favor, ya pusiste eso Por favor, ya pusiste eso Comida Mamá, por favor Por favor Por favor Por favor Ven Oye, pero en todos los cumpleaños Regalan un sobre con dinero No, amigo, ni un sobre Eso está escaso aquí El dinero es muy invertido ¿Lo ha visto? Sonríe Ya Espérate, David Tiramos la tierra Espérate, David Y yo Ya Amor Ya Ya Ya, vamos a picar de toadito Venga Vamos a ir a ¿Cómo se pone la comida? ¿Cómo se pone la comida ahí? ¿Cómo se pone la comida ahí? Así Ya Como es que no hay aquí No se puede tomar Vale ¿Me quita los papás Que la gente se sirve ya? Sí, el pastel después Esto Veremos un que lo hacemos Bueno, que no bote el plato Y mismo se pone el pastel Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video